Bueno en el día de hoy chicos, vamos a hablar de otra joven promesa ecuatoriana, en este caso tiene 17 añitos, es lateral y estamos hablando de Roberto Cabezas, el futbolista de Independiente del Valle, también de Ecuador Sub-17 y antes de mostraros las jugadas, que ahora las vamos a enseñar, hablando de sus puntos más fuertes, los más débiles y mi opinión de este pedazo de jugador, os tengo que confesar que para mí probablemente sea el lateral que más me guste de menos de 19, 18 años, ecuatoriano sobre todo en esa camada entre la 17 y la 15, es de los jugadores que más futuro le veo y mejores condiciones Bueno, estaré ya poniendo la jugada, los que hayan visto el sudamericano y sobre todo el mundial sub-17, pues conocerán ya bastante a este jugador pero como sé que no todos han tenido tiempo y han podido ver ese torneo, pues vamos a ir descubriendo a este futbolista Como digo, es lateral, el diestro domina la pierna derecha, pero en este caso el técnico Rodríguez, el de la 17, decidió ponerlo de lateral izquierdo en todos los partidos o sea, en todos los partidos él estuvo de lateral izquierdo, sí es verdad que recuerdo que en uno de ellos, al descanso, me parece, lo puso a él de lateral diestro pero como digo, la mayor parte lo puso en esa banda izquierda y es muy polivalente, porque algo similar como Ángelo Preciado que tanto te juega por una banda o por la otra y no ves tampoco mucha diferencia, porque lo que ocurre muchas veces es que cuando un futbolista sobre todo los defensas, lo pones a banda cambiada, a los laterales, pues le cuesta salir con la pierna menos hábil ¿sabes? Tienen que estar conduciendo con pierna contraria y pierden un poco de tiempo pero a este futbolista no le veo ese problema, le veo muy capacitado para jugar de banda izquierda aunque pensando en el futuro de Ecuador va a tener muy complicado hacerse un hueco de lateral izquierdo o sea, que yo creo que sería mejor que consiguiera afianzarse y ser un jugador top de lateral diestro porque ya conocemos que de cara al futuro no tenemos tantos jugadores buenos en esa posición bueno, como digo, un lateral muy profundo con muchísimo recorrido, o sea, la banda la tiene completa para él o sea, un portento físico impresionante, mucha resistencia además me gusta que no es de los típicos laterales, correlones, esos que se vuelven locos sino muchas veces le vi responsabilidad en el sentido de sabía cuándo medir los tiempos de cuándo subir y cuándo no es cierto que es muy ofensivo y le gusta mucho sumarse al ataque pero no es eso de que se le vieran demasiado sus espaldas expuestas entonces en ese aspecto me gusta mucho Roberto Cabeza luego también que no es que técnicamente sea Marcelo o sea, no es que sea con el balón en los pies un auténtico fenómeno y súper dotado pero no es tronco, no es tronco como digo, lo estaremos viendo en las jugadas que no solamente el típico futbolista de banda que corre, corre, corre y centra, corre y centra y tal sino tiene más recursos, Roberto Cabeza es capaz para asociarse con jugadores por el centro del campo como hizo en el Mundial Sub-17 con Angulo otras veces con Pulgas, a veces con Pedro Vite y también poniendo centros muy peligrosos incluso a veces con balones bombeados otras veces dando un poco el pase atrás buscando algún futbolista de segunda línea que pudiera pegar desde fuera entonces es jugador muy pero que muy interesante porque incluso recuerdo que en algún partido si no fue el mejor estaba entre los tres mejores de la selección de Ecuador en el Mundial en algún que otro partido que ahora ya no recuerdo fue en noviembre ya el torneo del Mundial porque muchas veces a Rodríguez le faltaba un poco más de alternativas ideas frescas porque muchas veces Johan Mina jugando de extremo diestro no se le veía tanto con tanto protagonismo muchas veces tanto Edwin Valencia como Mejía de delanteros también no conseguían filtrarle demasiado balones y como digo muchas de las veces en estos partidos el que abría los espacios, el que conseguía zafarse de los defensores con bastante facilidad era Roberto Cabezas, como digo los que hayan visto el Mundial se acordarán de lo que estoy diciendo ahora bien hay varios puntos tengo ganas de poder verlo contra futbolistas de mayor experiencia porque como digo con su portento físico a los jugadores de la sub-17 era... o sea se los llevaba tanto con velocidad como con fuerza como con físico pero claro me gustaría ver si contra futbolistas del campeonato nacional o ya si juegan con Independiente del Valle Libertadores o lo que sea en un futuro pues si tiene si consigue esas cualidades que se le vea tan bien contra futbolistas de 35 años etcétera y también ver la regularidad la regularidad de este futbolista porque muchas veces hemos visto a jugadores que han hecho un torneo espléndido y luego lo ves más adelante y dices ah no lo hizo tan bien como en ese Mundial sub-17 tal pues no no sé no entonces hay que ser cautos ser pacientes con este futbolista tiene 17 años aunque Miguel Ángel Ramírez como bien persona de cantera creo que sería ideal que ya le diera minutos porque ya le ha dado minutos a algunos jugadores muy jóvenes pero a Roberto Cabezas hasta lo que yo tengo entendido me da la sensación que de momento todavía ni siquiera en una convocatoria con el primer equipo ha estado pero claro teniendo a Ángelo Preciado a Landazuri creo que también le está dando espacio a Chávez otro futbolista muy interesante por cierto y quizá a lo mejor haya demasiada competencia y Roberto Cabezas al ser el más joven pues de momento prefieren seguir curtiéndolo en la 18 en la reserva y tal pero como digo futbolista muy a tener en cuenta que bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista va a ser uno de los jugadores que vaya a estar en la próxima cama de la sub-20 en ese próximo año 2021 incluso no me sorprendería que fuera el titular por alguna de las dos bandas en banda derecha en la sub-17 estaba Morán el de Liga de Quito que bajo mi punto de vista no hizo un torneo demasiado excepcional se le vieron algunas carencias un poquito verde quizá con el tiempo pueda seguir mejorando y conseguir ser mejor futbolista pero a Roberto Cabezas sí le vi bastante capacitado para dar ese salto de pasar de la sub-17 a la sub-20 y ser un futbolista importante vamos a ver si Jorge Célico lo tiene en cuenta y como digo antes de finalizar lo que comenté el principio sería bueno que este futbolista pudiera afianzarse y centrarse en el costado diestro en ser lateral derecho porque si quiere tener opciones en la selección de Ecuador por la banda izquierda tenemos al Chiqui Palacios que solamente tiene dos años no, tres años más que él Pervis Estupilla que solo tiene cuatro años más que él Cristian Ramírez o sea hay muchísimas opciones por el lateral izquierdo y por la banda derecha pues no hay tantas alternativas hay jugadores muy interesantes yo podría hablar de Landazuri Preciado está por ahí Andrés López Pedro Pablo Perlazo un poco más experimentado pero como digo pensando más a largo plazo pues este futbolista tendría muchísimas más opciones jugando y especializándose por la banda derecha que por la banda izquierda en fin nada más me pueden poner en los comentarios lo que piensan de este futbolista los que lo hayan visto tanto en el Mundial Sub-17 como también en el Sudamericano los que no lo hayan visto y lo estén descubriendo ahora pues mediante las jugadas que estoy poniendo en el vídeo pueden dar su opinión si creen que es un futbolista más del montón que solo es correlón que no le ven muchas más cualidades o si por el contrario coinciden un poco más conmigo de que le ven un jugador con un potencial más que interesante en fin luego si no hay ningún tipo de inconveniente nos vemos en el vídeo de las noticias este vídeo ha tardado un poco más en subirlo como digo ya sabemos que no hay demasiado fútbol entonces estoy tratando de hablar de analizar algunos jugadores interesantes que me parezcan de la Sub-17 de la Sub-15 alguno que otro que tenga un poco más edad pero también interesante como Moisés Caicedo que tiene 18 años porque mediante los comentarios me ponen ustedes de quién le gustaría que hablara también me han dicho que hable de Pedro Vite de Silvano Estacio de Witt Valencia también entonces los que les gustaría pues yo valoraré y en estos días pues hablaremos de ello en fin como digo siganme en mis redes sociales Instagram y Twitter luego nos vemos en los saludos si quieren que los saluden luego en el vídeo de las noticias pónganmelo aquí comenten comenten y ahí luego les salud así que nada que como siempre digo yo desde aquí que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla ¡Suscríbete al canal!